Grupo X He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Con esta sí, con esta no, con esta señorita me gasto yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me gasto yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me gasto yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me gasto yo Grupo X Que tu corazón es correcto Y esto es Grupo X Pero mira que sabor, que sabor, que sabor Grupo X He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Con esta sí, con esta no, con esta señorita me gasto yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me gasto yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me gasto yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me gasto yo Gracias por ver el video